O sea, ¿desde cuándo no voy a cantar? No pude creer que yo te iba a gustar si para mí en tus sueños no hay tu lugar. Nunca podré olvidar tu risa, oh no. Nunca podré olvidar el día en que te conocí. Cómo debes saber que tú podrías poder ser parte de tu vida alguna vez. ¿Y ahora qué? Sí, pero es que aquí de nada no se aprecia, es mejor el de enfrente. Además, esto es un reto entre tú y yo, ¿te acuerdas? Sí, sí, sí. Pero lo que pasa es que luego canta Rodrigo. Rodrigo no está acá, él no baila ni canta. Y ahora qué, van a tomar mis penas. No, sí, sí, lo estaría escuchando. Lo que pasa es que yo quiero que Rodrigo, Bianca, Bianca, mira, luego no vas a querer aceptar tu buena interpretación, ¿verdad? Los chavos están pensando ganas y tú ni siquiera pones atención. No, bueno, está bien, está bien, está bien. Bueno, sí, vamos a ver. Nunca podré olvidar tus ojos, nunca podré olvidar tu voz, y hoy están tan lejos, ¿no? No, no. No, 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 no. Y ahora que el mundo sigue andando, yo estoy aquí llorando, llorando por tu amor. Y ahora que el mundo sigue andando, yo estoy aquí llorando, llorando por tu amor. Y ahora que el mundo sigue andando, yo estoy aquí llorando, llorando por tu amor. Y ahora que el mundo sigue andando, yo estoy aquí llorando por tu amor.